...décimo lugar por ese problema de la presión de neumáticos que lo afectó durante un tramo de la carrera. Y acaba de hacer la vuelta más rápida de la carrera, Michael Andretti tratando de recuperar posiciones. 230 millas. Avanzó a la posición número 12, lo pasó a Adrián, a Guillaumeini, a Adrián y a Michel Junior. ¡Uy, caramba! ¡Brac, Brac, 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 Brac! Se fue contra la pared. Toque de Cristian con Brac. Golpe durísimo. Y mira tú qué milagro que no le ha tocado a nadie más, pero ojo con lo que pueden haber pegado de las partes rotas de la cuestión de... Carrocería, pedazos de plástico, metálicos. ¿Con quién tocó? ¿Con Cristian? Creo que con Cristian, sí. Vamos a ver la repetición. Le están preguntando si pasó por alguna parte de las piezas rotas. ¿Cómo se libró, ah? Quedó pegado a la pared, le borró todo el costado derecho a Iván. Ahí van, ahí van, ahí van. Sí, tocó. Ahora, milagrosamente, el auto de Brac no levantó vuelo. Y Cristian estaba ahí igual. Debe haber dado con el neumático contra el pontón. A ver. Seguro. Van ahí el espectacular toque de Brac que se va contra la pared. Tocó con Cristian, Fittipal, y casi levanta vuelo. Venía pegado tan cerca que el golpe del neumático trasero derecho de Cristian contra el centro del pontón del auto del piloto Schoico. Y va a pasar Montoya, pero pasó lejos. No tenía dónde ir Kenny Brack, pero cómo se ha librado, ¿eh? Otro ángulo. Desde la recta de atrás. Cuando estaba a punto de levantar vuelo, lo atajó la pared. Vuelta número 98. Desde arriba. Vamos a ver, esta es la mejor toma de todas. Desde arriba. Ahí va. Y ahí toca. Cuando estaba por levantar vuelo, pegó con el neumático delantero derecho contra el muro y ahí se quedó plano. Vamos a escuchar. Perdón, Marcelo. Vamos a escuchar. No se escucha mucho porque el ruido de los autos que están pasando. Vuelta 98. Estamos...